Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gabel y si tienes una cámara Sony o tienes una cámara Nikon, te recomiendo encarecidamente este objetivo. Espera, espera, espera. O este. Este también te lo recomiendo. ¿Por cuál me decido? Te lo explico. Dentro vídeo. ¿Qué ganas tenía de enseñaros estos dos objetivos? Y es que os explico. Muchos de vosotros que ya me conocéis, que me seguís el canal desde hace tiempo, sabéis que cuando yo trabajaba con Fujifilm, trabajaba muchísimo con los objetivos Viltrox, unos objetivos que relación calidad-precio, pues me tenían enamorado. La verdad es que estaba súper contento. Cuando dejé Fujifilm y me pasé a Olympus o M-System, pues evidentemente Viltrox ya no lo pude seguir utilizando, ya que no trabajan para motura micro 4 tercios. Pero hace poquito, cuando adquirí esta Sony a 7.4, dije Rubén, este es el momento de que regresen los Viltrox a tu vida. Y es que ya lo he dicho por activo y por pasivo. Una de las principales razones por las que adquirí esta Sony era para poder hacer contenido como este, poder recomendaros objetivos de marcas, de terceras marcas, que yo he utilizado muchísimo antaño y que sigo utilizando ahora y que voy a seguir utilizando y que os recomiendo encarecidamente. Y es que una de las preguntas que más me hacéis, tanto en YouTube como en Instagram, es ¿qué objetivo me compro? ¿Qué objetivo me compro? Después del objetivo que me viene de kit con la cámara, ¿qué objetivo ahora me compro? Para hacer cosas un poquito más chulas, pero tampoco no quiero dejarme un riñón. Y en esta textura, en este contexto es donde estos objetivos se mueven como pez en el agua. De hecho, es lo primero que yo hice, tal como compré esta Sony a 7.4, hablé con mis amigos de Fotima Import y les dije, oye, me tenéis que enviar, por favor, los dos objetivos que para mí son sagrados y que tienen que venir sí o sí en mi cámara a partir de ahora, que es un 35 y un 50 milímetros. Yo es que soy muy de ópticas fijas, estoy muy habituado a ello y, oye, me siento muy cómodo moviéndome yo utilizando las piernecitas en lugar del zoom, ya sabes. Yo es donde encuentro que exprimo prácticamente siempre las máximas posibilidades de mi sensor y, bueno, que en fin, bueno, que me gustan las ópticas fijas, leñe. Y como te estoy diciendo, siempre que me preguntáis esto de qué objetivo me compro ahora, yo siempre os acabo recomendando lo mismo. Si no conozco vuestra disciplina fotográfica y tengo que estandarizar, tengo que hacer algo general, yo siempre te recomiendo un 50 milímetros, aunque tengo que poner un inciso aquí. Yo hasta hace poco era muy de 50 milímetros, era mi óptica casi favorita, hace unos años. De hecho, si miras en el canal de YouTube, yo siempre me oirás decir, si me tengo que quedar con una óptica al 50 milímetros, porque sirve un poco para todo, no distorsiona, patapim, patapam, patapam. Pero es que, ojito, 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 ojito con este. Este es el 35 milímetros también de Viltrox, y ahora me encuentro en un dilema. ¿Cuál uso más? ¿El 35, el 50, el 35, el 50? Ah, pues te voy a decir un secreto entre tú y yo. Últimamente me siento más cómodo y estoy utilizando más el 35 milímetros. Y es que sabes que en este tema hay mucha controversia. Tú que eres más de 35, de 50, son dos focales que dividen más, ¿no? Hay muchos fotógrafos que son, repito, de 50 y hay otros que son de 35. Aquí también dependerá si lo montas en cámara full frame, con este caso la Sony E7 IV, o si estos objetivos los vas a montar en una cámara PSC, que sea compatible con la montura Sony o con Nikon. Digo con Nikon porque estas dos ópticas están para montura Sony y para montura Nikon. Claro, si lo montas en una cámara PSC y ya sabes que tienes que hacer la multiplicación de 1,5 de esta distancia focal, ya te cambia un poquito el ángulo de encuadre, ¿verdad? No te preocupes que ahora te enseñaré unas fotos y entenderás en qué te puede beneficiar más un 50 o un 35 milímetros. ¿Por qué te recomiendo Viltrox? ¿Por qué lo utilizaba cuando estaba con Fuji y estaba súper contento y te lo recomendé mucho? ¿Y por qué te lo sigo recomendando ahora que tengo esta Sony? ¿Porque me paga Viltrox? No, error, no me paga nada. Porque lo he probado mucho, muchísimo, he hecho muchísimas fotos y creo que tiene una relación calidad-precio espectacular. Sí, tan sencillo como eso, sí. Empezamos hablando de la calidad de construcción. Son objetivos que, oye, para el precio que tienen, que como te he dicho, son relaciones calidad-precio espectaculares, no es una sensación de construcción plasticosa, cutre, sino que es una construcción realmente que está muy bien, repito, para la calidad-precio. Nos viene obviamente con su parasol, que yo ya lo tengo montado. Fíjate que son objetivos muy ligeritos, tamaño muy, muy, muy acotadito. Estamos hablando de un tamaño de 70 por 85 centímetros. Y, ojo, solamente 370 gramos, tanto el 35 como el 50, ambos miden y pesan exactamente lo mismo. Son objetivos, por tanto, que serán muy fáciles, muy cómodos de transportar. En fin, que no nos dará pereza llevarlos encima. En cuanto a apertura de diafragma, nos ordenan desde f1.8 hasta f16. Y hablando del diafragma, fíjate que tienen esta ruedecita, que yo no lo tengo en automático, porque a mí me gusta cambiar el diafragma desde este dial delantero de la cámara. Pero si eres de los que lo prefieren trabajar a mano, como Fujifilm nos tiene muy acostumbrados, pues que sepas que lo puedes hacer directamente desde aquí. Si lo quieres hacer de este modo, a mí lo que no me ha convencido es que entre pasos de diafragma, ya no digo entre tercios, entre pasos, no encuentras un clic, clic, clic. Algo que para mí me sería muy cómodo en fotografía. Si yo quiero cambiarlo así y no estoy viendo, no tengo la información en el visor, que a día de hoy con los miros, eso tenemos todo, tenemos toda la información. Pero si no lo tuviera con el clic, hay veces que me va muy bien, me es muy cómodo. En este caso no tiene este clic, pero no todo es malo, porque si tú quieres utilizar este objetivo para vídeo, esto es ideal. Poder cambiar el diafragma sin que te haga este clic, que no hace ruido y que tampoco hace, al no tener este clic, no te haga una pequeña trepidación, para vídeo es ideal. Decirte que el enfoque manual me parece muy fluido, muy suave y muy cómodo. Es algo que por tanto para vídeo lo agradeceremos mucho a todos aquellos que seáis entusiastas de grabar vídeo en manual. Digo vídeo porque en fotografía son focales que no se suele trabajar tanto en manual. Si estuviéramos hablando de una focal macro, sí, pero un 35 y un 50 no se suele trabajar en manual. Ojo, a no ser que quieras trabajar en hiperfocal y entonces ya te esté bien. Pero tal como te digo, que sepas que el movimiento es muy suave, muy cómodo y muy agradable. En cuanto a rapidez de autofocus, hoy es un objetivo que cumple a las mil maravillas, no tengo ningún problema, lo he probado muchísimo, repito, y tanto en AF-C como en AF-S tiene una rapidez más que correcta. Y es un objetivo que es muy silencioso, si trabajas en AF-C no notarás ya prácticamente ningún ruido y es rápido y agradable la transición. Por lo tanto, repito, tanto para fotografía como para vídeo no tendrás ningún inconveniente con el autofocus. Ay, me olvidaba, el tamaño del filtro es de 55 milímetros, como ves, es un objetivo ya te he dicho muy pequeñito, muy portable, calidad más que correcta para el precio que tiene. Y es que estamos hablando que estos chiquitines, concretamente el 35 milímetros, este mismo que estás viendo aquí, tiene un precio en Fotoká, que por supuesto te voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces, de solamente 449 euros. Como te he dicho, calidad, precio, me parece espectacular. Ahora te enseñaré fotografías para que lo veas. Su homólogo en Sony, estamos hablando que vale el F1.8 de Sony, creo que vale unos 645 euros. Por lo tanto, 200 eurazos que nos estamos ahorrando con este Buildtrop. Fíjate, si compras dos, tienes uno gratis, ¿no? ¿Cosas malas de este objetivo hay? Claro que hay, hombre, por supuesto, como no va a haber cosas malas. Las hay en objetivos de 3.000 euros, como no lo va a haber en uno de 400 y pico de euros. Claro que sí. Por ejemplo, que es un objetivo que no está sellado. Por lo tanto, si tú vas a salir en condiciones climatológicas adversas, este objetivo no es para ti. Y obviamente no encontrarás la máxima nitidez en F1.8, pero es que esto es normal. En objetivos de esta gama, no en este, en ninguno, ni en uno de 400, ni en uno de 1.000 euros, vas a encontrar en esta apertura su máxima nitidez y su punto dulce. Claro que no, para esto te tienes que ir a un objetivo muy top, muy premium, pagar la panocha correspondiente, claro está. Pero sí que puedes trabajar a las mil maravillas en F1.8. Te enseñaré fotos, no te preocupes. Obviamente la máxima nitidez la encontrarás en Fs intermedios y para todos aquellos obsesivos, obsesionados, ¿qué vivís con esto de el viñeteado? El famoso viñeteado. Que después en postpros es los primeros que ponéis viñeteado. Pero bueno, si os obsesiona mucho, ¿tiene viñeteado? Claro que tiene viñeteado, ¿qué te esperabas? Pero eso sí, lo normal. Nada, que con un clic de nada lo solucionamos. Llegados a este punto del vídeo, puedo que te estés preguntando, ¿vale? Perfecto, Rubén. Viltros, objetivos buenos, bonitos y baratos, ¿verdad? Las tres ves, sí. Pero ¿cuál el hijo, Rubén? ¿El 50 milímetros o el 35? Si puedes, cómprate los dos. Bueno, pues dependerá del tipo de fotografía que hagas. Te voy a enseñar algunas fotografías que he hecho para que veas un poquito las diferencias. El 35 milímetros es una focal súper clásica para todos aquellos que hacéis street photography, fotografía documental. Es un objetivo donde caben muchos elementos. Podemos poner muchísimas cosas en el fotograma. Y depende de la proximidad con que lo hagamos, tampoco llega a distorsionar. Yo te he dicho que era más de 50 y poco a poco me estoy pasando más a 35 milímetros. Y es que en 35 milímetros puedo hacer muchísimas cosas. Puedo hacer, como te he dicho, fotografía de grupos de gente muy, muy grandes, como en algún evento que te estarán enseñando fotografías que los he utilizado. Y en estas fotografías de grupo, tal como te he dicho, si te colocas a una distancia adecuada, si no te acercas muchísimo, 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 no distorsiona para nada. Es una focal que incluso lo podemos utilizar para arquitectura. Estamos hablando que es un angular, no un gran angular, un angular. Por lo tanto, no llega a deformar demasiado. No sé de qué te acerques mucho, como te he comentado. En este caso, yo lo he utilizado, como verás en algunas fotografías, para hacer algo parecido a arquitectura. Y realmente las verticales me lo clava todo muy bien. Me caben muchas cosas dentro del fotograma por esta distancia focal de 35 milímetros. Aparte, una distancia que tenemos muy interiorizada por nuestro ángulo de visión humana. Y es, por tanto, un gran todoterreno. Para retratos, por ejemplo, siempre se ha recomendado más 50 milímetros y focales largas para evitar la distorsión. Pero, ojo, sabes que las tendencias están cambiando y ahora se vuelve a llevar mucho a obtener esta distorsión totalmente deliberada. Fijaros que muchísimos retratistas que utilizan ahora 35 milímetros se acercan muchísimo al sujeto y hacen que estos brazos, estas manos, las cabezas sean más grandes. Hacer contrapicados buscando esta desproporción tan grande. Y esto con este objetivo lo puedes hacer a las mil maravillas. Pero, ojo, no todo va a ser distorsión. Si haces a partir de un plano americano hacia atrás, ya no vas a tener estas distorsiones. Por lo tanto, es un objetivo que te sirve para muchísimas cosas. ¿Y a quién recomendarías entonces, Rubén, este 50 milímetros en lugar del 35? Por ejemplo, si queréis aislar más elementos sin tener estas deformaciones. Si sois más clasicuchos de los que queréis que todo quede, que lo recto quede recto, que no tengamos ningún efecto barrel por ningún tipo. Quieres aislar elementos y tener todavía menos profundidad de campo, el 50 milímetros es ideal para ti. Y es que evidentemente en un fotograma de 50 milímetros caben menos cosas que en el del 35. Es por ello que muchas veces te acercarás más y al acercarte más a igual de condiciones de f1.8 tendrás menos profundidad de campo siempre en un 50 milímetros. Si todo esto que te estoy explicando te suena chino, no te preocupes, apúntate a Patreon, que tengo un montón de cursos, entre ellos uno de fotografía básico. ¿Qué lo explico? Vamos, que aprende sí o sí. Apúntate a Patreon. Es un objetivo que para retratos es muy válido, muy, muy, muy válido, muy económico. Este todavía es más económico que el 35 milímetros en Fotoká, que te dejaré, repito, en la descripción del vídeo los enlaces. Por cierto, acuérdate que si compras a través de este enlace en Fotoká y pones el cupón GABELLIFTK, esto te lo pone en la descripción del vídeo, ¿eh? Tienes siempre que compres con un enlace mío y con ese cupón regalitos, siempre, forever, por los siglos de los siglos, en Fotoká. Pues este objetivo está a 429 euros, más económico todavía, incluso que el 35 milímetros, un precio súper competitivo. Claro, para arquitectura a mí se me queda quizá un poquito largo el 35, me gusta más. Y ya no te digo si lo vas a montar en una PSC, si lo vas a montar en una PSC, olvídate de arquitectura y de street photography. Bueno, sí, también, pero me gusta más el 35. Pero repito, si tú eres de los que quiere aislar más elementos, o sea, tener menos cosas en el fotograma desde más cerquita, hacer cosas que no te distorsionen nada, por ejemplo, fotografía de producto, gastronómica, donde no solo no vas a tener esta distorsión, sino que vas a tener al acercarte un poquito más, para aislar el elemento tendrás menos profundidad de campo, es un objetivo ideal. Al final lo podríamos resumir así, ¿no? Que el 35 milímetros caben más cosas en el encuadre, si tienes que hacer un encuadre con multitud de cosas, pues este objetivo es ideal, con un tiro lejano no vas a tener ningún tipo de distorsión, si te acercas un poquito sí que lo vas a tener. Si en cambio quieres cerrar más elementos, aislar más elementos y tener menos profundidad de campo todavía, pues evidentemente el 50 te va a ir muy bien. Sea cual sea tu elección, estos dos objetivos los recomiendo encarecidamente, y siempre los he recomendado. Pero no solo yo, fíjate que todos los fotógrafos te dirán que un 50 milímetros o un 35 porque es este eterno dilema. Hay que tenerlo sí o sí. Y es que son objetivos que te van a durar toda la vida, son objetivos muy económicos que les vas a sacar muchísimo partido, y en este caso, repito, Viltrox es una marca con la que llevo años trabajando y colaborando, y la calidad-precio a mí jamás me ha defraudado. Nada más que decirte que da solamente que me digas ahora tú que eres más de 50 milímetros o de 35 milímetros. ¿Tienes ya estos Viltrox? ¿Tienes algún otro Viltrox? Si es que Viltrox tiene muchos más objetivos, ¿eh? Tiene objetivos para APS-C, para Fujifilm. Echalos un vistazo en su web, hablando de su web, darle miles de millones de gracias a Fotima Import, que le eché la cago de dar el objetivo. Como te digo, agradecer a Fotima Import por haberme mandado estos dos objetivos para trabajar con ellos, para probarlos, para revisarlos, para enseñártelos. Y bueno, vas a ir viendo muchas más fotografías de estas ópticas en mi cuenta de Instagram, y hay unas cuantas que probablemente no te hayas dado cuenta, pero van a haber muchísimas más, porque son dos ópticas que han venido para quedarse, las incorporo a mi flujo de trabajo, y lo vas a ver en muchísimos vídeos, making-offs, talleres, que voy a trabajar con estos Viltrox, el 35 y el 50. Y a lo mejor, alguno más incorporo. Lo dicho, dime qué te ha parecido en la caja de comentarios, que sabes que os leo absolutamente siempre. Recordad que tienes una cita conmigo aquí en YouTube, todos los miércoles a las 6 de la tarde hay vídeo, pero no acaba aquí, porque los lunes por la tarde también tienes vídeo podcast, los martes tienes nuevo contenido exclusivo, aquí en YouTube no, en Patreon. Apúntate a Patreon, si no, no sé qué haces con tu vida. Porque en Patreon hay una locura de cursos, retos fotográficos, masterclasses, webinars, con unos ponentes increíbles, sorteos todos, todos los meses, directos exclusivos desde mis clientes, directos con vosotros, donde solucionamos, revisamos cuentas de Instagram. Una barbaridad de contenido, por nada, por muy poquito, muy poquito, muy poquito. Lo dicho, y ahora que se enciende el ventilador del NAS, que lo estarás escuchando, es el momento ideal para despedirnos. Que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Hasta luego, chao.